El primer amor que tenga va a ser el carboneo El primer amor que tenga va a ser el carboneo Aunque ante todo tenga lo nada, aunque ante todo tenga lo nada Pero gracias no dinero Voy a hacerte locas y nada, aunque brindas de hormiguero Voy a hacerte locas y nada, aunque brindas de hormiguero Para que vivas solita mamá, para que vivas solita mamá Para que vivas solita mamá, como vivir en carbonero En las cumbres de H en cero no, te viviste el mundo entero En las cumbres de H en cero no, te viviste el mundo entero Pero más bien se viviste mamá, pero más bien se viviste mamá Pero más bien se viviste mamá, la sangre es el carboneo Allá viene el carboneo Allá viene el carboneo Arrastrando sus cosas Allá viene el carboneo Allá viene el carboneo Arrastrando sus cosas Arrastrando sus cosas Aunque ante todo tenga lo mamá 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 Que no gastan los ideales Carboneo, soy señor mamá Regreso de los barranes Motherlanderero zurück eighties Regreso de los barranes Aún y y ande todo... Un lado mama Un y ande todo... Un lado mame Arrastrando sus cosas Y esto me está en el estilo, que lo acepte el mundo entero Y esto me está en el estilo, que lo acepte el mundo entero A mí se acaban cantando mamá, a mí se acaban cantando mamá Los besos del carbonero